Y una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador le pegó unos cachetadones guajoloteros a los diputados y senadores de la oposición. Y es que el día de hoy el presidente sin pelos en la lengua dejó exhibido a nada más y a nada menos que a la senadora Kenia López Rabadán y a otra diputada del Partido Acción Nacional que nos dejaron con los ojos cuadrados por las tonterías que comparten y distribuyen en sus redes sociales. Y es que ya estuvo bueno que estos opositores reaccionarios lo único que busquen es perjudicar a nuestra nación y quieran mentirle a las y los mexicanos para mantener el poder. Por ello el presidente Andrés Manuel sin tapujos las dejó en la lona y nos demostró lo que una y otra vez hemos dicho en este su canal. La oposición está moralmente derrotada. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con la senadora Kenia López Rabadán y esta diputada que ya pegaron el grito en el cielo después de tremenda exhibida? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo y dejó exhibida a la ultraderecha mexicana en nuestro país que es inútil y que no entiende el momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, donde todas y todos los mexicanos queremos la transformación de México y ser una potencia como desde un inicio lo debimos de ser. Lamentablemente hemos estado en manos de corruptos y de miserables que lo único que buscan es llenarse los bolsillos a costa de todas y todos los mexicanos. Ahí tenemos a Carlos Harinas de Gortari, ahí tenemos a Ernesto Zedillo, al comandante Borolas, a Vicente Fox, a Enrique Peña Nieto, que lo único que buscaron fue privatizar a nuestra nación. ¿Y quiénes pagábamos los platos rotos? Todas y todos nosotros. Lo que hemos podido observar desde el 2018 es que la oposición está desarticulada y tanto el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano una y otra vez hacen el ridículo tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Y es que lo único que hacen es criticar pero no tienen una propuesta que realmente busque beneficiar a nuestra nación. Dentro de sus filas hay personajes que están destacando por los shows que arman en estos dos espacios tan importantes. Una de ellas es Lili Tellez, que todos ya lo sabemos, es la senadora traidora que decidió irse a la bancada del PAN y que desde que inició en el Senado una y otra vez como cuchillito de palo ha tratado de llamar la atención a costa de gritos, de despotricar, de panchos, de shows ahí en el Senado, un espacio tan importante. Y otra es Kenia López Rabadán, que de hecho tiene un espacio en el Senado y en su partido que se llama La Contramañanera para tratar supuestamente de exhibir al presidente Andrés Manuel, pero lo único que logran es hacer el ridículo. Aquí tenemos algunas imágenes que están circulando en las redes sociales y es que cada vez que Kenia López Rabadán toma la tribuna lo único que hace es gritar, no tiene argumentos y aquí nos muestran pues los perfiles poco preparados que tiene la oposición. Además de ella también empiezan a salir otros personajes que están copiando la misma estrategia de parecer como creadores de contenidos o personajes o comediantes que lo único que buscan es hacer reír al pueblo, es llamar la atención a través de estos comentarios infundados que nos muestran que no tienen una preparación decensaria para tener espacios de tamaño, como ser diputado o senadores. Una de estas es América Rangel que ha tomado importancia las últimas semanas. Ella es la misma que compartió una imagen comiendo en el Sonora Grill que porque no la discriminaron por el tema de color de piel y que eran puras mentiras las personas que estaban diciendo que estos establecimientos de superlujo discriminan a la población por la raza y el color. Y ahora pues nos regaló otro nuevo panfleto digno de los años en la segunda lucha mundial en Alemania, en Italia, en Japón o en muchas dictaduras a lo largo de la historia del mundo. Y es que vean nomás lo que comparte. Los derechos humanos son precisamente para los humanos. Los delincuentes son bestias que no merecen ninguna consideración. Esto pues obviamente llegó a los oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que pues aunque parezca que esta senadora quiere buscar el bienestar de nuestro país lo único que realmente busca es generar confrontación. Y es que los derechos humanos son importantísimos y todas las personas los tenemos desde el mismo momento en que nacimos. Desde que nacemos, perdón, lo que debemos de buscar es que todas y todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo. Tener una vida digna, tener la oportunidad de estudiar, de tener salud, de tener una vivienda digna como lo establece la constitución, de tener un trabajo bien revulnerado. Y eso es en lo que nos debemos de enfocar. Cambiar completamente nuestro sistema, tanto político como social, para realmente buscar el bienestar. Y esto es lo que está haciendo el presidente. La desigualdad creció gracias a estos gobiernos neoliberales y hoy se debe de combatir. Porque gracias a esta desigualdad es que se generan problemas como la violencia. Porque no hay oportunidades. Eso es lo que realmente se tiene que combatir. Escuchemos qué fue lo que dijo el día de hoy el presidente Andrés Manuel que dejó en la lona a Kenia López Rabadán. Y es que el presidente transmitió un video donde se muestra a esta senadora pues haciendo los shows que ya nos tiene acostumbrados. Y también a esta diputada madrina les puso el presidente sin pelos en la lengua. Y qué bueno que el presidente ya de una vez por todas les ponga un alto a estas dos señoras que obviamente después de esta exhibida pues pegaron el grito en el cielo. Veamos el video. ¿Qué se tiene acerca del poder? Muy retrógrada, muy conservadora. Ayer estaba yo viendo un Twitter de una legisladora del PAN o de otro partido del bloque conservador sobre los derechos humanos. ¿Lo quieren ver? A ver, pongo. Bueno, antes los policías decían los viejos policías decían los derechos humanos para los humanos derechos. Fíjense. Los policías más represores decían eso. Los derechos humanos para los humanos derechos. Luego se atribuye a este señor Larraqui a Larraqui la frase aquella de que este los derechos humanos son para los humanos no para las ratas que se lo este recomendó a un candidato a Arturo Montiel pero el gran publicista que se molesta porque le digo que es facho lo que es los derechos humanos para ¿qué dijo? no, 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 no pero a Larraqui los derechos humanos para los humanos no para las ratas es que este es el pensamiento estamos en el cogollo del pensamiento conservador y miren esto esta se pasó ya señor desde su obsesión por militarizar a México es increíble como no se da cuenta que su errónea estrategia está ensangrentando al país lo hace porque los delincuentes le están dando poder político y dinero un policía en Veracruz gana aproximadamente 8 mil pesos nunca en toda su vida el 99% de los mexicanos va a poderse comprar los tenis que usa la familia del presidente nunca va a poderse comprar la casa en Houston que tiene la familia del presidente el 99% de los mexicanos ¿saben por qué? porque este gobierno además genera pobreza en su obsesión de poder y de dinero claramente se demuestra como han destruido el presupuesto de los estados y de los municipios para que no tengan policías para que no tengan equipo para que no tengan patrullas para que no tengan capacitación todo este dinero que han dejado de darle a los gobernadores y a los alcaldes se los ha agandallado López Obrador para hacer entre otras cosas un montón de contratos a modo Morena hace arreglos con los delincuentes para llegar al poder que terrible que Morena haya claudicado que las gobernadoras los gobernadores los servidores públicos de Morena hayan claudicado en todo aquello que dijeron iban a defender pero ahora lo único que defiende son sus contratos es su lana son los poderes brutales que tienen vamos a ganar la Ciudad de México y también vamos a ganar el país intentando destruir a la oposición lo que ha hecho el gobierno federal es darle la espalda al pueblo de México pero no faltó falta lo de el Twitter esa es otra pero nada más para que le contesto a la señora con todo respeto zafo es un Twitter pero es del mismo partido o es otro del mismo sí pero es interesante porque es la misma aquí está los derechos humanos son precisamente para los humanos los delincuentes son bestias que no merecen ninguna consideración amén ese es el pensamiento conservador afortunadamente pues México es otro la gente ha estado tomando conciencia y vamos adelante en la transformación proceso me interesa mucho a ver en qué anda pues ahí está familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y como les digo pues esta senadora y la diputada ya también contestaron en redes sociales presidente aquí tenemos el tweet que lanza Kenia López Rabadán presidente López Obrador después de ver el video de mi de mi intervención espérenme aquí se movió poquito este este ahora sí presidente espérenme este ahorita se los leo ahora sí aquí está presidente López Obrador después de ver el video de mi intervención en tribuna lo convoco a que tengamos un diálogo institucional para que de frente escuchen mis razones y yo las suyas no a través de videos aquí estoy dispuesta a confrontar ideas ustedes creen que el presidente Andrés Manuel se le va a poner al tú por tú a esta señora que no tiene un argumento sólido y que lo único que busca es rebuznar en el senado de la república pues claro que no América Arangel también esta diputada que se siente Fifi le contesta al presidente como era de esperarse López Obrador se enojó mucho de que llame bestias a sus socios y protegidos los pobrecitos delincuentes pero se lo repito los personajes que hacen delitos son bestias que no merecen ningún abrazo y si toda la fuerza del estado pues ahí está familia lo que sucedió y recordemos este paraje tan bueno de cómo le ponen un calladón a la Kenia López Rabadán en el senado de la república veamos el video planes de retiro una persona de extracción panista se paró en esta misma tribuna y dijo no funciona estar generando muerte pero no dijo cómo se genera eso de generar muerte yo se los voy a decir se genera cuando un gobernador no asiste a las reuniones de coordinación de seguridad pública como por ejemplo el gobernador de Guanajuato que ya sabemos lo que sucedió ayer triste trágico pero ese gobernador de Guanajuato panista en dos mil diecinueve dijo no voy ni iré a las reuniones de seguridad pública en el dos mil veinte declara fue un error no haber ido a las reuniones de seguridad pública y en el dos mil veintiuno lo halconean y resulta que solo ha asistido al cincuenta por ciento de todas las reuniones de coordinación en materia de seguridad pública entonces con qué calidad moral aquí se paran a hablar de seguridad pública cuando desde los estados no se está haciendo lo que se debe de hacer así que así es como se genera muerte con la irresponsabilidad de los gobernadores también se genera cuando viene una propuesta del presidente de la república para hacer una reforma constitucional y la oposición sale con su flamante moratoria constitucional que no es otra cosa que agarrar la constitución y guardarla en un cajón para que no mire las aberraciones que se proponen desde ese lado también se genera cuando el presidente por lo que no se va a hacer por lo que dijo por lo que dijo el día de ayer va a enviar una reforma para redistribuir ciertas competencias dentro de la administración pública federal yo espero y también puedo hablar a nombre de mi bancada que haya disposición que haya disposición por sentarnos a dialogar y a discutir y a debatir sobre lo que verse esa reforma pues ahí está familia esto que se dijo y pues una madrina más para Kenya López Rabadán y la otra diputada que no la toman en cuenta pero que hoy familia quedó exhibida a nivel nacional al final ustedes que opinan déjenmelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!